...que nos tomará una buena tarde. Acompaña a Rafaela Raíz-Luca y Lila Banorio por Onda, la superestación. En este momento vamos a conversar sobre la post-verdad y el conflicto entre Israel y Gaza. Y por eso en esta oportunidad nos acompaña Victoria Troconis. Ella es estudiante del último trimestre de la carrera de estudios liberales y autora de la tesis Post-Verdad y Participación Electrónica. Un desafío para la democracia en la era digital. Buenas tardes, Victoria. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy hablando con ustedes sobre un tema tan importante que casi nadie habla al respecto. Y tiene ya varios años estando ahí en el tapete, el término post-verdad, pero cobra una relevancia tremenda cada vez que ocurren circunstancias en las que se pueden confundir opiniones, puntos de vista, con verdades o hechos contrastados. Y esto pone en riesgo, además, criterios que son fundamentales para la democracia en los tiempos que vivimos. ¿Qué has encontrado en tu investigación? ¿Y qué cosas te preocupan de lo que está ocurriendo en el marco de este conflicto entre Gaza e Israel en términos de post-verdad? Bueno, la verdad es que primero hay que hablar sobre qué es la post-verdad para que la audiencia entienda un poco a qué se refiere este fenómeno. Esto es un fenómeno filosófico que, si bien tiene sus orígenes en el siglo XX, su auge comienza realmente en el momento en el que los medios de comunicación comienzan a tener protagonismo en la escena del mundo, en el contexto mundial. Esto es a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Entonces, ¿qué es la post-verdad? Es un fenómeno donde, básicamente, los hechos objetivos carecen de importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que se sobrepone la emocionalidad, los sentimientos, las ideologías. Entonces, evidentemente, empiezan los sesgos y no hay una facticidad. De manera que esto ha sido utilizado por políticos, por personas importantes que tienen poder. Y dentro de toda la bibliografía, es bastante extensa y bastante actualizada. Es cierto que se constituyen tres elementos esenciales que los menciona Moisés Naima en su libro La revancha de los poderosos, que son las tres P. Populismo, post-verdad y polarización. Precisamente porque la post-verdad permite que haya una especie de división en la sociedad. Realmente, si uno estudia la post-verdad, se da cuenta que siempre ha estado. El problema es que la tecnología y lo que son las redes sociales le han dado un espacio para que esta, o sea, para que la post-verdad pueda de alguna forma moverse con mayor rapidez y agilidad. Por ejemplo, Victoria, un ejemplo para que la audiencia lo vea más claramente. ¿Trump era un maestro de la post-verdad? Sí, básicamente, ¿en qué se diferencia Donald Trump de otros líderes políticos? En la narrativa de su discurso, que es allí donde se instaura la post-verdad, porque ella no importa si alguien mintió o no. Lo realmente esencial es afianzar la convicción de que algo es así, aunque no lo sea. Es el tema, por ejemplo, de Pizzagate. Menudo problema para los periodistas, ¿no, Lina? Por eso es la importancia de realmente buscar las fuentes primarias y corroborar, comparar. Claro, pero más allá del trabajo que toma ir a la fuente y contrastar una información para tratar de discernir si es cierta o no, si hay datos contrastables y objetivos, es el descrédito por la verdad. No es que no me quiero tomar el trabajo, es que no me importa si es verdad o no. Esto coincide con mi marco de referencia o de ideología. De mi interés. Exacto. Bueno, en 1957, Leon Fistinger establece lo que es la teoría de la disonancia cognitiva, que básicamente explica lo que usted está diciendo. Es que el cerebro no va a buscar aquello que contradiga lo que ya está preestablecido en cuanto a ideologías, pensamientos, etc. ¿Por qué? Porque el cerebro busca bienestar. Eso quiere decir que si hay alguna noticia que a mí me causa angustia o que no va con lo que yo estoy pensando, no la voy a leer. Y eso también sucede con algo que Daniel Kahneman también establece en el 2015, que básicamente habla de la facilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro funciona de dos formas. Una forma es la manera rápida, no hay mucho tiempo como para pensar y la segunda pues reflexionas, lees, tomas pausas, etc. Entonces, el ser humano siempre va a tratar de evitar que el cerebro funcione la segunda forma. ¿Por qué? Porque generas mucha energía, o sea, te vas a cansar. Y eso es lo que sucede hoy en día con las noticias, con lo que aparece en las redes sociales, donde nada más las personas se quedan con los titulares. Y allí empieza a generarse el tema de la posverdad. También quiero decir algo porque hay muchas personas que confunden lo que es la posverdad con las noticias falsas, la desinformación, la misinformación, la malinformación. La posverdad es el conjunto de ellas, o sea, es el caldo de cultivo para que todos estos factores puedan funcionar. Pero la posverdad es como lo principal. Todas ellas son ramificaciones y a veces se confunden. Las terminologías son distintas. Bueno, o herramientas también para poder utilizar eso. Además, la posverdad como un instrumento, como un método de campaña, un instrumento para polarizar, para dividir, para hacerte quizás con el control, en el caso de dirigentes políticos. Pero, ¿cómo se vacuna o cómo está planteado el futuro de una sociedad en la que la verdad pierde valor? Es muy difícil porque es un problema de cada uno. Es decir, nosotros tenemos algo que se llama el pensamiento crítico, pero lo tenemos siempre y cuando lo desarrollemos. Y la posverdad, exacto, evidentemente, es un elemento disruptivo en este sentido. ¿Por qué? Bueno, o sea, porque ya los niños no van y consultan con los adultos, van y consultan con Google. Y claro, evidentemente, si Google dice esto, esa es la verdad. Entonces, claro, la verdad siempre ha sido una especie de constructo social, si nos referimos a Michel Foucault y a diversos filósofos. Pero la verdad siempre va a existir, como por ejemplo, lo que es el imperativo categórico de Immanuel Kant. Eso es verdades universales. Entonces, no podemos decir que la verdad no existe. Pero sí hay que ser minuciosos y es un trabajo que desde mi perspectiva va a tener que llevar la responsabilidad de los padres y representantes junto con las instituciones educativas. La filosofía debe estar inmersa dentro del pensum académico de todas las instituciones, tanto los colegios como las universidades, porque eso es lo que permite, permite pensar. Y claramente, cuando vemos un tema como la posverdad es que está atacando lo cognitivo-racional, porque evidentemente hay algo que tratan de hacer todos estos expertos en comunicaciones, porque estos líderes son pioneros, Donald Trump, Nagy Bukele, incluso el propio Barack Obama, que se considera el político 2.0, por excelencia. Entonces, ellos ya saben cómo manejar a la gente a través de la emocionalidad. Y es de allí de donde se sustentan para crear argumentos que al final son vacíos. Porque un argumento que vaya desde lo emocional, desde lo sentimental, no tiene facticidad, no tiene una justificación totalmente definida. Y en el caso de Israel y la Franja de Gaza, ¿has advertido algo de posverdad allí en las noticias que circulan? Sí, claro. Lo que pasa es que yo, hay que dejarlo también dicho, no soy internacionalista, pero estoy inmiscuida en todo este tema de la comunicación, y sí es cierto que en cualquier conflicto existente va a haber posverdad. Porque evidentemente los medios de comunicación van a tratar de posicionar todas nuestras opiniones en algún bando. Entonces, la manera en la que te envían la información, tú la adquieres de una manera u otra, o sea, te aflige más o menos. Entonces, con lo que pasa en Gaza, con todo este conflicto de Israel y Palestina, sucede lo mismo. Y así como nos vamos al tema de las guerras, tenemos que hablar sobre la opinión pública. de Jürgen Habermas, ¿qué pasa con la opinión pública? Que evidentemente tiene un valor tan importante dentro de la sociedad que puede causar consecuencias tangibles cuando se habla de guerras. Bueno, claro, porque tú vas a tener una posición al respecto. Independientemente de que yo muestre otras informaciones, ya tú tienes un punto de vista totalmente consolidado, porque el otro diario te proporcionó información que iba con lo que ya tú estabas considerando previamente. Y tu cerebro está ahí cómodo porque le están diciendo algo que él reconoce. Es que es hasta contraintuitivo tener que buscar la información, porque estamos configurados para recibir lo demás adaptado a las nuevas plataformas, a los caracteres limitados y a las maneras que la hacen entretenida y digerible, pero no necesariamente favorecen la verdad. Y por eso ves a gente repitiendo, además, esta es mi verdad. Mi verdad, que es el relativismo, que se ha visto desde hasta los escépticos. Que el relativismo es, me atrevería a decir, casi que un cáncer para esto. O sea, evidentemente es algo que va en contra y cuando tú dices que la verdad es relativa, entonces nada es verdad. Y hay algo que sucede mucho cuando pasan guerras, cuando hay conflictos sociopolíticos muy en el ojo público, y eso son los intereses. Hay intereses de por medio, políticos, económicos, culturales, etc. Y en las comunicaciones hay tres tipos de intereses, según Jürgen Habermas, un filósofo sociólogo alemán, que básicamente habla del interés emancipatorio, el comunicativo y el interés técnico. El emancipatorio es el que te permite ser libre, porque tienes todas las opciones y tú escoges cuál de ellas creer, pero tienes todo el abanico. El comunicativo es cuando se habla de un tema en específico, pero de una rama. O sea, no se presenta toda la información. Y el interés técnico es el que a mí me conviene. O sea, que yo como interlocutor necesito que tú creas para poder manipularte o para poder hacer que tú realmente creas lo que yo estoy diciendo. Entonces, claro, eso evidentemente se va a ver reflejado en todas las noticias, en todos los medios. Sobre todo, pues ha habido problemas en cuanto a qué creer ahorita en lo que está sucediendo. Y evidentemente Occidente, hasta los propios países tienen opiniones. Entonces, desde Occidente se dice algo y desde Oriente se dice otra cosa totalmente diferente. Bueno, porque los países también tienen intereses. Muchísimas gracias, Victoria, por conversar con nosotros estos minutos, además de un tema tan interesante que pone de la mesa la importancia de ese pensamiento crítico y el esfuerzo que hay que hacer para poder documentarnos y contrastar lo que estamos viendo antes de asumirlo como cierto. Hablaba Victoria Troconis en el último trimestre de la carrera de estudios liberales en la Universidad Metropolitana. 1.51, despedimos la primera hora y al regreso de la pausa venimos con más de Buenas Tardes. Saludos.